Tranquila, hija, ya vamos a llegar, ¿sí? Sí, papá. ¡No lo puedo creer! Manuel de la Torre, ex gerente de la compañía Redmice, llegando en bicicleta a dejar a su nena en la escuela. ¡Qué horror! Mira, mamá, Camila no tiene una mochila, tiene una funda. Ay, Manuel, ni siquiera puedes comprarle una mochila a tu hija. ¡Qué vergüenza! Señora, por favor, evite esos comentarios enfrente de mi hija. No es el momento. Además, estoy muy atrasado para ir a la escuela. ¿Sabes qué? Ni siquiera te molestes en llegar porque no creo que te reciban. Papá, ¿por qué esa chingra es mala con nosotros? No, mi amor, no es eso. Solo que la señora estaba jugando con nosotros. Simplemente tenía un poco de calor y me echó esto. Pero, mira, tranquila, vida, que yo te prometo que a ti nadie te va a hacer daño, ¿sí? Vamos a la escuelita, que ya falta poco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por suerte, por suerte, no me cierres, por favor! Es que... Disculpe que llegue atrasado. Usted sabe que vengo en bicicleta y tuve un percance y por eso es que vine atrasado. Por favor, déjela entrar a mi niña a la clase. Hola, don Manuel. Este, no sé si a usted le llegó un mensaje a su correo, pero la niña no va a poder entrar a clases. ¿Qué? ¿Por qué? Los padres de familia pusieron una queja porque Camila no trae mochila, no trae sus útiles escolares, entonces ella no va a poder ingresar a la escuela. Pero, mire, profesora, usted sabe en la situación en la que estoy hace cinco meses que perdí mi trabajo y estoy tratando de hacer lo posible para aunque sea tener lo básico para ella, sus útiles y puedan ingresar a clases. Lastimosamente, la presidenta de padres de familia de la institución tomó esta decisión. Pero mire, no se preocupe, que apenas ella pueda reincorporarse a clases, yo le voy a ayudar a hacer todas las actividades que nosotros realicemos. Pero, ¿qué persona puede ser tan mala para tomar una decisión así? Sí. Yo me presento, soy la presidenta del comité de madres de familia y yo puse la queja. Marixa, ¿otra vez tú? ¿Sí? ¿Qué pasa? Tu hija está dando una mala imagen a la institución y hay que cuidar mucho eso. Y para variar, tú la ves como viene con esa funda, no puede estar andando con una funda en vez de una mochila cuando sus compañeritos están bien uniformados sin bien puestos. Pero, Marixa, eso no tiene nada que ver, una mochila no hace el estudiante. En este caso sí, para que veas. En realidad, yo soy de las madres que se preocupan por esa imagen que deben proyectar y por la institución. Así que, ya la profesora sabe lo que tiene que hacer, porque si no lo hace, pues va a ser sancionada. Pero, profesora, es que... Nada. Así que, ¿sabes qué? No hagas el momento más incómodo y por favor, retírate. Usted, profesora, vaya a seguir dando sus clases, Susu. Váyase. Vamos, rapidito. Ven, ven, mi amor. Profesora, ¿por qué le hizo eso a Camila? Michael, no es mi culpa. Son las reglas de la institución y yo tengo que cumplirlas, porque si no puedo perder mi trabajo. Pero, cuando seas grande, podrás entender este tipo de cosas. Pero ella es una muy buena estudiante. No le puedo hacer eso. Además, todo lo que nos ha enseñado en las clases, ¿de dónde quedó? Pero yo siempre les he enseñado que sean buenos estudiantes. Pero, profesora, yo no me refiero a eso. Me refiero a los valores que día a día nos va enseñando. Pero usted está actuando muy mal. Mira, Michael, mejor toma asiento, ¿sí? Papá, ¿cuándo voy a regresar a la escuela? Pronto, mi amor, sí. Pronto. Papá, de seguro que estás ahorrando mucho con tu trabajo. Eh, sí. Papá, ¿ya te falta poco para comprar mi mochila? Sí, mi amor, ya falta poco. Pero, ¿sabes qué, mi amor? Tengo una idea. Tú no vas a perder clases hoy. Ven, ven conmigo. Ven, mi amor, tengo una gran idea, ¿sí? Escúchame, vamos a jugar un juego. Eh, mira, toma, vas a utilizar esto y te haré muy grande. Para que puedas atender a la clase, ¿sí? Espérame, aquí también tu mochilita. Eso. Sí. Ven, vamos. Eso. ¿Vale? Vamos. Arriba. Ahí. ¿Sí? Profesora, ¿puedo hacer lo correcto? Sí, vamos a hacer lo correcto. Hija, ¿se alcanzas a ver a la profesora? Sí, papá. ¿Y qué te está enseñando? Los números. ¿Los números? ¿Y qué números te enseña? El 5, el 4 y el 3. Bien, bien, muy bien, mi amor. Sigue, sigue prestando atención. Papá, mis compañeritos me están ayudando y la profesora me está enseñando. ¿Sí? Qué bien, mi amor, sigue así, sigue así que vas muy bien. Director, por favor, venga, que necesito enseñarle algo. Mire, señora, no me vas a sacar de mi oficina para algo sin sentido, ¿sí? Por favor, usted sabe que yo no lo puedo molestar por cualquier cosa. Esto es algo que va a trascender. Hágame el favor, señor director, tiene que escucharme. Venga, venga. Vea eso, señor director. Vea eso. ¿Qué va a pensar la gente que pasa por aquí? Hágame el favor. ¿Qué imagen usted le da a la institución? Ese señor está faltando el respeto a usted. Mírelo, ahí, trepado, parece ladrón. Venga, venga, vamos a encararlo. Esta sí es la gota que derramó el vaso. Ay, Manuel, aquí tengo al director para que expulse de una buena vez a tu hija de la escuela. Pero, Marisa, es una niña que simplemente quiere estudiar. Y yo no soy quien para prohibirle eso. Además, se ve que tú nunca has pasado por una situación así tan difícil. Y por eso me tratas así. No, no he pasado por una situación difícil. Mire, mire, mire. Señora presidenta, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo. Espéreme aquí un ratito. Señor Manuel, usted me acompaña, ¿sí? Mi amor, espérame un segundo aquí, así que ya traigo a tu papá. ¿Está bien? Acompáñame, por favor. Mi amor. Espéreme. Ya regreso, ¿sí? Tranquila. Ven acá. Escúchame, Manuel. Yo creo que lo mejor para librarnos de todo esto es que retires a la niña de la institución, ¿sí? Y terminamos en Santa Paz. ¿Qué? Señor Héctor, ¿es en serio? ¿Cómo uno va a hacer todo esto? Mira, escúchame. Escúchame, la ingeniera Marixa, ella es la presidenta del comité de padres de familia y tú no sabes cuánto ha aportado económicamente esa mujer aquí. Yo no me puedo dar el lujo de que ella simplemente se vaya y no aporte más. Además, yo a ti te di una beca para la niña, pero no para que ella también venga en esas condiciones que está, ¿me entiendes? Así que, créeme, lo mejor es que te lleves a la niña. Sí, señor director. Entiendo. Bueno, mi amor, nos vamos. No tenemos nada que hacer aquí. Papá, ¿ya no voy a entrar a la escuela? No, mi amor, nos vamos a un lugar donde realmente nos quieran, ¿sí? Ay, es la mejor decisión que pudiste tomar. Un momento, señor director. Si Camila y su papá se van, yo también me voy. Ay, por favor, no vas a perder el trabajo por esa niña. En este momento estoy renunciando a mi trabajo porque yo no puedo hacer algo contrario a lo que estoy enseñando. Y si tengo que enseñarle las clases a Camila fuera de la institución, lo voy a hacer. Ay, no te las des de noble. Es una niña. No me importa. Yo voy a darle clases a ellas, así sea fuera de la institución. Yo voy a hacer lo correcto. Nosotros también vamos a hacer lo correcto. Si la profe se va, nosotros también. Taylor, ¿qué estás haciendo? Lo siento, mamá. Esto no te lo voy a permitir. Camila y mi amiga no quiero que se vayan. Taylor, me estás desobedeciendo. Mamá, te acuerdas cuando no teníamos nada. Camila me compartía su comida. Yo no quiero ser como tú, mamá. Ingeniero, yo no quisiera estar en este inconveniente, en este problema. Yo solo pido que usted recuerde cuando tenía a su hijo mayor aquí en la institución. Y es verdad lo que dice su hija, me había hasta olvidado, pero todos nos podemos ayudar alguna vez en la vida. Mire, yo creo que habría que conversar con Manuel y creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad. Señor director, quisiera hablar a solas con Manuel, me lo permite. Sí, sí, por supuesto. A ver, chicos, a ver, a ver. Aquí no ha pasado nada. Agarran sus mochilas, vamos hacia adentro. Y Camila, ven. Vamos a ir a clase, ¿sí? Profesora, por favor, vamos. Permiso. Manuel. Perdóname, estoy totalmente desencajada. Creo que no he estado actuando bien y... Pues te debo una disculpa. Mira, Maritza, realmente no pasa nada. Como te digo, yo te conozco hace mucho tiempo y creo que a mí me ha caído una mala fortuna. Y bueno, en su momento también tuviste una situación así. Sí, 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 tú me ayudaste. Bueno, está mal mencionarlo, pero... Lo sé, lo sé. Mira, de alguna manera quisiera reivindicarme contigo. No sé si te parezca. De pronto puedo hablar con el director y te puedes quedar aquí. Yo sé que no sería mucho, pero para empezar sería algo. Si te puedes quedar como con Sergen, no sé. ¿Seguro? ¿Tú crees que accedan a eso? Seguro que sí, yo lo puedo convencer. Y créeme que me sentiría bien sabiendo que estás mejor. Y que esto ha sido simplemente un mal episodio. ¿Sí? ¿Te quedarías? Sí, claro. Muchas gracias, Maritza. Gracias a ti por entenderme y por disculparme. No somos perfectos. Ahí están. Hasta los propios hijos nos ayudan. Por nuestros hijos, hacemos lo que sea para que estés felices. Lo que sea. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.